De todas maneras, querida Mari, porque este festival es el centro de la música latina, pero también es el centro de la solidaridad. Y al respecto, el grupo que viene a continuación, Dicta Cátedra. Porque ellos apenas supieron lo que aquí estaba pasando, empezaron inmediatamente a movilizar ayuda y reconfirmaron su visita. Hoy, por fin los tenemos de vuelta. Así es, los recibimos hace tres décadas. Como un fenómeno del rock latino. Nosotros los queremos escuchar, pero un poquito más fuerte. Se nota que hoy día es una noche romántica, llena de amor. Sí, bueno. Lo que pasa es que después dicen en redes sociales que por qué el beso, que eso es tan antiguo. ¿Pero qué dice el público, la quinta? ¿Sí o no? Y si jugamos todos... Oye, mi amor... No me digas... A ver, quinta... Oye, mi amor... No me digas que no... Te digo que sí, entonces, vamos. Uno, dos... ¡Vamos, vamos con todo!